¿Cómo están Cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares de Cracks MX al inicio del día. Es tan candible que ellos salgan celebrando el empate como lo han hecho, porque en el segundo tiempo realmente, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero en el segundo tiempo lo dominamos y tuvimos las ocasiones y merecimos ganarlo. La verdad es que tenemos unos jugadorazos, creo que se pudo ver en el partido hoy. Tenemos un equipazo, tenemos jugadores que han sido capaces de dar un gran, gran partido y lo que nos enfocamos en la semana es, sobre todo en regresarles la confianza, en transmitir mucha energía sobre lo que representa ser jugador del Guadalajara. No es el resultado que queríamos, es la verdad. Marcelo nos lo dijo desde el inicio de semana, pero creo que se dio una cara distinta. El equipo creo que aportó, intentó jugar, intentó demostrar y bueno, se tuvieron oportunidades, pero esto es fútbol, hay que seguirle. Luego del Clásico, Jorge Sánchez usó sus redes sociales para compartir esta imagen, mostrando las huellas de la batalla, luego de la polémica jugada en donde el chicote Calderón lo pisó. La afición de Tigres pidió la salida del piojo en redes sociales y esto dijo Miguel Herrera. Entiendo, entiendo a la gente perfectamente bien, se debe estar molesta, su equipo no gana, seguiremos trabajando, mientras el equipo siga llegando tendremos que trabajar para concretar jugadas. Andrés Lini también habló tras otro partido sin ganar. En lo futbolístico, mal, porque no ganamos y se nos siguen escapando puntos. Estábamos mirando recién rápidamente el análisis, seis situaciones muy claras de gol contra un equipo, como tú dices, de tanta jerarquía, con un entrenador de tanta jerarquía. Se acabó la sequía. Raúl Jiménez anotó un golazo para que los Wolves le ganaran de visita 1-0 al Southampton. Primer gol del mexicano y segunda victoria del Wolverhampton, que se aleja de la parte baja de la tabla. Chófis López sigue en plan grande y esta vez puso una asistencia y anotó el segundo gol de su equipo en la victoria de 2-0 del San José sobre el LAFC. Chófis llegó a 11 goles en la temporada. El Atlanta United perdió 1-0 contra el Philadelphia Union. Primera derrota de Gonzalo Pineda como entrenador de Atlanta. Jurgen Damm y el Cubo Torres no fueron convocados. En la derrota contra el Alavés, Héctor Herrera cumplió 300 partidos en Europa. El mediocampista mexicano ha sumado 245 juegos con el Porto y jugó su partido número 55 con el Atlético de Madrid. Diego Coca aseguró que su Atlas va en serio. Pasamos momentos difíciles. Nos costó muchísimo construir esto y ahora estamos construyendo, se están viendo los resultados y más que nunca tenemos que estar todos juntos. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Crack CMX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima.